Vamos a ver a la mujer más atrevida de la noche Ya se la ganó allá la comadre, ya se la ganó Venga, la perro bolsita de Ulises Monroy Vamos a bailar Se llaman las noches oscuras ¿Por qué sufrir? ¿Por qué chillar? ¡Familio Sánchez! A Ulises Monroy, muy bien apoyada Dime lo bonito Grande piedra, gordo, clave Paraguayito, piojo, moreno Guajolotazo con perrazo ¡Ándale! Tlaxcala, México ¡Vamos bailando! Iniciamos así, venga Buenas noches, ahora En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor ¡Sí, señor! ¡Venga! Ahora De amor y de dolor ¿Vamos a iniciar? Que se clava en el interior De mi corazón, mi corazón De mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error ¡Vamos iniciando ya! ¡Ándale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos! Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Mucho amor Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¡Vamos iniciando! Buenas noches ¡Vamos iniciar! El peregrino Ulises Monroy Echale al muñeche sin jefe ¡Ándale! ¡Vavilo Sánchez! Ya nos acompaña el tremendísimo Beto Échale un perrazo ¡Ándale! ¡Va, va, va, va! Necesito de tu luna, mi amor ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué aludre mi noche oscura! ¡Iniciamos la silluna! ¡Ándale! ¡Las noches oscuras! ¡Salón! ¡Salón! ¡Ándale! ¡Échale, compadre! ¡Que se te domine este camino! ¡Laos Álvarez! ¡Ándale! Toda la familia Álvarez presente ¡Oye! ¡Vamos, dice! ¡Báilalo! ¡Mira qué bonito lo bailan los Álvarez! ¡En el inicio! ¡Oye! ¡Yo quiero más con él! ¡Yo quiero más con él! ¡Ya! ¡Suave! ¡Entre tumbas y esqueletos! ¡Noche es más! ¡Papá la familia Sánchez! ¡Pedre! ¡Y maestro! ¡Y famoso polvo! ¡Para Piedra Bloco Grande Clever! ¡Para Juanito Chiquirí! ¡Maldrín! ¡Oye! ¡Papá la mía! ¡No te escucho! ¡Yo quisiera estar contigo! ¡Usted báilele! ¡Usted báilele! Los copetes, rollos Ay, ya se escuchó, compadre ¡Ándale! Un estúpido hedor Me está matando sin compasión Lo siento, mucho amor, mucho amor ¡Gracias! ¡Vamos! Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor ¡Vamos, dice! ¡Ahora! Iniciamos, buena noche Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Para su amor secreto Necesito de tu luna Tan secreto, ¿quién ni sabe quién es? ¿O sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya se lo mandaste ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Ándale, Liz! ¡Pinche Viento! ¡Cómo te quieren! ¡Honda 7! ¡Honda 7! Chicos lunáticos ¡Oye! Ya nos acompaña ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Señor! ¡No! ¡Qué bonito!